Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Parapapapapa, papapapa, 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 estoy bien emocionado chicos, miren mi amigo voy free de la casa, cantaremos en free night night fucking. Muy buenas a todos, soy Kat, que es el lindo gatito Y estamos aquí en la casa de Maita, quien te ofrece en el día 252 Y ha venido mi amigo Boyfriend a la casa Ha venido a visitar a Tony y a sus amigos Y parece que tiene un reto para ellos Juntos van a cantar en Friday Night Funky Ha empezado A ver que será, se me da las teclas Esto va muy deprisa, chicos No vamos mal en puntos Vamos a ver si conseguimos el récord Venga, chicos, a bailar Vamos Boyfriend Lo estáis haciendo genial, chicos Perfecto De momento estamos superando el reto que nos está pediendo Boyfriend Seguido así, chicos Bravo, bravo Izquierda, derecha Apera Ay He fallado una tecla Esto es bastante complicado, chicos Se está poniendo muy difícil Cada vez es más velocidad Vamos Que siga la fiesta, chicos Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Y ahora toca volver a empezar de nuevo Bien, 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 bien Hay que seguir así, chicos Ya me queda poco Vamos a completarlo Sí Sí Lo hemos completado El desafío de Boyfriend Y ahora podemos irnos de compras Parece que Boyfriend nos ha dado una recompensa Vaya Unos paquetes de cromos Apenas eran dos monedas Genial ¡Y chocolate! ¡Era la sorpresa que tenía Boyfriend para nosotros! Nos ha dado unos paquetes de chocolate ¡Hemos superado el desafío de la canción! Vamos a ver si tenemos los cromos, chicos A ver qué nos toca ¡No! Duplicado También meca duplicada Y jam duplicado en el huerto también Vamos a ver si puedo comprar el último cromo Que me falta para completar este álbum ¡No! ¡Es muy caro! ¡Es chique, princesa! ¡Y está muy caro, chicos, aún! ¡Vamos a ir a la mesa, chicos! ¡Es hora de comer! ¡La fiesta ha estado genial! ¡Ahora es hora de comer, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A la mesa! ¡Vamos a comer el chocolate que nos ha dado Boyfriend! ¡Bien, Tom! ¡Qué tal está! ¡Está guiquísimo! ¡El chocolate! ¡Qué bueno! ¡Vamos a ver! ¡A tú también come! ¡Qué bueno, chicos! ¡Parece que os ha encantado el chocolate! ¡Vamos a comer también estas tortitas! ¡Llevan verduras! ¡Llevan verduras por dentro, chicos! ¡Y aquí tengo unas frutillas! ¡Esto es para ti, Tom! ¡Llevan un poco de picante! ¡Vaya! ¡Qué asco! ¡Echa fuego por la boca, Tom! ¡Y Ángela también! ¡Parece un dragón! ¡A ver qué ha de dar una cebolla! ¡Vamos a mezclar el chocolate con el pollo! ¡Es una de las mezclas que más me habéis pedido! ¡Y se lo damos a Tom! ¡No! ¡Tom se ha compartido en estatua de bronce! ¡Tom es estatua de bronce, chicos! ¡Vamos a reparar la batidora! ¡Le ponemos una naranja! ¡Y ponemos el caldito! ¡Es un caldito muy rico! ¡Y se lo damos a Meca! ¡Qué asco! ¡No le ha gustado nada! ¡Casi lo ha vomitado! ¡Ponemos el perrito caliente! ¡Y vamos a poner un poquito de queso! ¡Esta mezcla será para Ángela! ¡No le ha gustado nada! ¡Parece que han quedado bastante contentos! ¡Os ha gustado la comida! ¡Sí! ¡Me están diciendo que sí, que les gusta mucho! ¡Están muy felices, chicos! ¡¿Qué es esto?! ¡No puede ser! ¡Después de la comida se han convertido en zombies! ¡Son zombies, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Se han convertido en zombies vivientes! ¡Va, directos a la cama! ¡Fijaos en Tom! ¡Fijaos en Meca, Ginger y Ángela! ¡Son auténticos zombies! ¡Vamos directos a la cama, chicos! ¡No os preocupéis! ¡Pero me extraña mucho! ¡Ese gesto de zombie que tenéis! ¡Vamos a ponernos todos aquí a dormir, chicos! ¡Para terminar el día 252! ¡Cada vez estamos ya más cerca del día 500! ¡Y eso es muy emocionante! ¡Vamos a ponernos todos a dormir, chicos! ¡Y aquí termina el día del Talking to Friends con Boyfriend en la casa! ¡Espero que os haya gustado el reto! ¡Y nos vemos aquí en Camp Gameplay en Nuevas Aventuras, chicos! ¡Pero antes de acabar el vídeo! ¡Quiero enseñaros también la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito estaba de nuevo abandonado! ¡Estaba muy solo, chicos! ¡Muy, muy, muy, muy solo! ¡Tenía que hacer la mochila! ¡Se cogió sus botas! ¡Se cogió también el sombrero de bombero! ¡Y se llenó la mochila entera! ¡La cogió y se fue de casa! ¡Se ha ido de casa el gatito! ¡Va en busca de amigos! ¡Ya sabéis que he sido abandonado! ¡El pobre tiene que lidiar con todos los perigos él solo! ¡Bien, Gatito! ¡Lo has hecho estupendo! ¡No! ¡No te metas ahí! ¡No te metas ahí que te vas a ensuciar! ¡Te lo avisé! ¡Esto va a estar asqueroso! ¡Fíjate cómo te has puesto! ¡Te has puesto perdido! ¡Y ahora tengo que luchar! ¡Y ya sabéis que no te gusta nada el agua! ¡No te gusta nada el agua, Gatito! ¡Te voy a secar! ¡No te preocupes! ¡Te voy a limpiar! ¡Ahora ya puedes ir a donde está el zardo! ¡Vamos! ¡Cógelo para que no te caigas en la charca! ¡Se ha cogido un impermeable! ¡Y así hemos conseguido que el pequeño gatito no se manche con el zardo! ¡Espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Cat Gameplays en nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!